Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de la carrera de matemático. En esta ocasión nos acompaña Blanca Yasmín Padillo Munguía, del Instituto de Matemáticas, y ella nos va a hablar acerca del problema de restricción de la transformada de un bien y tiene que ver con la tesis. Entonces, Blanca, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Bueno, esta presentación es sobre mi tesis de licenciatura, y esta, bueno, mi licenciatura y mi tesis la hice en la Universidad de Colima con el asesor Ricardo Alberto Sáenz Casas, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de lo que hice en ella, ¿no? Pero vamos a empezar con algo más básico, supuse que iban a venir alguien más pequeño, pero al parecer no. Entonces, vamos a empezar con espacios de funciones, que, pues, bueno, ya conocemos varios, por ejemplo, un ejemplo, pues, son las funciones continuas, ¿no? Otro ejemplo que conocemos de espacios de funciones son las diferenciables, bueno, las que hasta su caésima derivada es continua y diferenciable, y pues también tenemos las C infinito. También otro ejemplo, pues, son las de soporte compacto, ¿no? Que varios los conocemos. Bueno, si no se acuerdan qué es el soporte, ahí está la definición, que son el conjunto donde la función no vale cero. Otra que es, pues, un C cero, que es hacia afuera. Yo lo puse para un conjunto A, que significa que cuando se va acercando la frontera la función vale cero, pero, pues, también puede ser al infinito, ¿no? Si es todo R o Rn. Y otro ejemplo de espacio más construido, que casi nunca lo vemos, al menos los que están en análisis sí lo ven, que es el espacio de Schwartz, ¿no? Que son, si se dan cuenta la definición de la norma, pues, es que cualquier derivada, o sea, cualquier alfa, para toda alfa, pues, la derivada está acotada, ¿no?, por un polinomio cualquiera, ¿no? Porque es de grado n. Entonces, significa que son funciones que decrecen tan rápido como queramos, ¿no? Y, pues, pareciera que es un conjunto vacío, que es muy extraño encontrarlo, pero, pues, no, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo muy básico, que es que la exponencial a la menos el valor absoluto de x al cuadrado, o la norma, es un ejemplo, ¿no? Y es una función muy sencilla que está en el espacio de Schwartz, ¿no? Otro espacio que es de nuestro interés en esta charla, que, pues, quien ya ha tomado análisis en algún punto, ya lo conoce, que son el espacio de las funciones P integrables, ¿no? Que son todas las funciones tal que, con esta norma, bueno, esta norma es acotada, es decir, que la integral de la norma de la función a la P, pues, sea acotada, ¿no? También, a la misma manera que podemos definir C infinito, pues, podemos definir L infinito, ¿no? Que son las esencialmente acotadas, o sea, que son acotadas, excepto en un conjunto de medida cero, ¿no? Entonces, es un espacio completo, los espacios LP, entonces podemos trabajar de manera bonita, ¿no? En esos espacios. Y ahora sí, bueno, para quienes nunca han llevado Fourier antes, pues, vamos a definir qué es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier la empezamos definiendo para una función en L1, ¿no? Y la definimos como esta integral de la función multiplicada por esta exponencial, la menos 2pi ix.y, lo estoy definiendo para todo Rn. Se puede definir la transformada para Ls, P, es intersección L1, de la misma manera, pero también la podemos definir para LP cualquiera, ¿no? O sea, una función en LP, pero el problema es que esa definición sí está un poquito más pesada, no la puse en esta charla, porque tiene que ver con el espacio dual de las funciones de Schwartz, que son las distribuciones temperadas, si es que las han llegado a escuchar en algún momento. Pero bueno, supongamos que esa es la definición universal de la transformada de Fourier para cualquier LP, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier tiene ciertas propiedades. Una, que es el lema de Riemann-Lebeck, que si tengo una función en L1, entonces su transformada de Fourier es C0, o sea, que hacia el infinito se va a 0. Si tomamos una función en el espacio de Schwartz, bueno, ¿por qué podemos tomar una función en el espacio de Schwartz? Porque el espacio de Schwartz, curiosamente, es denso en cualquier LP, ¿no? Entonces podemos definir, y aparte son funciones muy bonitas, como la definición es de que se crece tan rápido como queramos, pues entonces es una función bonita, y podemos calcular su transformada de Fourier, y curiosamente la transformada también está en el espacio de Schwartz, ¿no? Otra propiedad que cumple la transformada de Fourier es la fórmula de multiplicación, que entre los profes mexicanos muy ocurrentes, estos profes mexicanos le llaman el paso del gorro, es porque si yo tomo dos funciones en L1, pues la integral de la transformada de Fourier de F multiplicada por G es igual a la integral de F por la transformada de G, o sea, pasa el gorrito de aquí para acá. Es el paso del gorro. Entonces, otras propiedades que vemos también de la transformada de Fourier en nuestro primer curso de Fourier, es, bueno, regresándonos a L1, que significa que la integral de su norma es finita, no es acotada, entonces podemos tomar la norma de la transformada de Fourier, que es básicamente tomar la norma de la integral, pero esto es menor o igual a la integral de la norma, pero pues esto es igual a la integral de la norma de la función, y como f está en L1, pues esto es finito, entonces significa que la norma de la transformada es finita, que significa que f gorro están en L infinito, entonces, cuando tomamos una función en L1, la transformada nos las envía a L infinito. Otra propiedad que vemos también en nuestro primer curso de análisis de Fourier es el teorema plancheral, que si tengo una función en L2, bueno, aquí podemos tomarla en L2, no solamente la intersección, tengo una isometría, bueno, la transformada juega como una isometría, la norma de L2 de la transformada es exactamente igual a la norma L2 de la función, o sea, tomo una función en L1, me envía a una función en L2, me envía a otra función en L2. Tenemos algo más general, que también lo vemos en nuestro primer curso de análisis de Fourier, es que si yo tomo una función en Lp, para cualquier p entre 1 y 2, nuestra transformada de Fourier va a Lq, donde q es el exponente conjugado, y para quien no se acuerde que es el exponente conjugado, pues es tal que los recíprocos suman 1. Entonces, ya tenemos propiedades que aprendemos en nuestro primer curso de análisis de Fourier, que es, bueno, bueno, si lo notan, este resultado es los otros dos, porque si p es 2, entonces q tiene que ser 2, entonces f gorro está en L2, pues aquí lo tenemos, si p es 1, pues aquí tengo 1 entre 1, más 1 entre q, igual a 1, entonces q tiene que ser infinito, para que esta cosiente sea 0, entonces tengo el primer resultado, o sea, este es como más general. Entonces, si tengo una función en Lp, me envía un Lq, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo me puedo enviar a otro q diferente, que no sea simplemente el conjugado? ¿O qué pasa para Lp, no necesariamente entre 1 y 2? Bueno, en general, no podemos decir nada de la transformada de Fourier de Lp, o sea, no podemos asegurar si es continua siempre, o si es acotada siempre. De hecho, es muy fácil construir una función tal que, si yo me tomo una función en Lp, su transformada sea infinita en un punto, o más aún, o sea, hasta podemos construir una función un poquito más fuerte, es que su transformada de Fourier sea infinita en una hiper superficie, o sea, ni siquiera la podemos acotar. Entonces, ¿qué restricción le tenemos que poner para así tener esa cota, para cambiar esa desigualdad de Hausdorjón, que solamente me envía a exponentes conjugados? En 1967, Elias Stein, todavía sigue vivo ese profesor, es un profesor de la Universidad de Princeton, de hecho, fue el asesor de tesis doctoral de Terrence Tao, y de mi tutor, con quien hice este proyecto, demostró que solamente tenemos restricción, o sea, solamente tenemos acotada nuestra transformada, o continua, si tomamos, en lugar de integrar en todo RN, integramos en una subvariedad, con curvatura estrictamente positiva, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplo de una subvariedad con curvatura estrictamente positiva, a ver, ¿a quién se les ocurre? Exacto, la esfera, ¿no? Es el ejemplo más claro, y bueno, y si leyeron la reseña de esta charla, pues ahí decías claramente que era la esfera, ¿no? La esfera es un ejemplo muy claro de una subvariedad con curvatura estrictamente positiva, y aparte es muy bonita, ¿no? Porque tiene simetría, por todos lados se ve igual. Entonces, pues, ahora sí, nos hacemos la misma pregunta, de tomamos una función en LP, quiero enviar mi transformada a un LQ para Q cualquiera, pero vamos a integrar en la esfera, únicamente, no en toda RN. Entonces, podemos encontrar un resultado, que me dice, bueno, si P, o sea, si tomo una función en LP, en donde P está entre 1 y P es 0, o sea, un poquito más allá de 1, entonces, mi transformada está en L2, ¿no? De hecho, podemos calcular explícitamente quién es ese P0, que es 4N sobre 4N menos 1, si hacemos las cuentitas queda esto, que es poquito más, ¿no? No es mucho, no es tan grande, lo que estamos extendiendo, pero ya tenemos que si es un cachito entre 1 y un pedacito, mi función va L2, ¿no? Para demostrar este resultado, no lo podemos hacer explícitamente con la transformada de FURI, entonces necesitamos hacerlo con algo más generalizado, con un poquito más generalizado, que, entonces definimos las integrales oscilatorias de primer tipo, ¿no? Que si se dan cuenta es una función, porque solamente depende del parámetro, ¿no? Y luce similar a la transformada de FURIER, ¿no? Porque solamente le pedimos que, que la fase, que la phi, sea una función real, y la si sea una función compleja con soporte compacto, ¿no? Entonces no le estamos pidiendo mucho, y que, bueno, ambas sean continuamente diferenciables, Que estén en C. Entonces, propiedades que tienen, estas integrales oscilatorias de primer tipo, pues unas, asumimos que nuestra fase, nuestra función phi, no tiene puntos críticos, como puntos críticos, como todos los conocemos, es tal que el gradiente, pues no sea cero, ¿no? Entonces, si no tiene puntos críticos, nuestra integral, decrece tan rápido como queramos, ¿no? a la lambda, la menos n, para n cualquiera, ¿no? Entonces tenemos una integral demasiado bonita, que decrece como queramos, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa si tiene, si tienes puntos críticos, ¿no? Entonces, asumimos que no es, que tiene muchas derivadas, pero que en algún punto, sus derivadas no tienen puntos críticos, ¿no? O sea, no siempre van a tener puntos críticos, no es una función tan fea aún. Pues resulta, que si para la k-ésima derivada, o sea, alfa es un, es un multiíndice, y yo, pues es de, de orden k, entonces, mi, mi integral oscilatoria decrece, como la lambda, a la menos 1 sobre k, ¿no? Entonces, tenemos una cota, porque pues ese es el problema, ¿no? Queremos acotar la transformada de Fourier, entonces, ¿qué tanto podemos llegar, ¿no? Ahora, no solamente la transformada de Fourier, es un ejemplo de estas integrales, bueno, se me pasaba, y con esto, podemos demostrar, que pues la transformada de Fourier, efectivamente, pues decrece como a la menos 1 medio, o sea, no tenemos mucho, pero al menos ya tenemos algo, ¿no? Que es L2, ¿no? Ya llegamos al resultado anterior, pero, como les decía, no es la única, transformada, o la única cosa, que cumple, ser una integral oscilatoria primer tipo, también tenemos otro ejemplo, que son las funciones de Bessel, sí, creo que los usan mucho los de prueba, no estoy muy segura, pero bueno, si, si ya han tomado algún curso de análisis de Fourier, este es el emésimo coeficiente de Fourier de esta función, ¿no? Y pues tenemos una definición equivalente, o sea, haciendo los calculitos, podemos llegar a esta otra definición, que pareciera más fea, pero es más útil, ¿no? Y aparte tenemos la función gamma, entonces la podemos calcular explícitamente, y pues por el resultado anterior, pues como tenemos el seno, o sea, nuestra fase del seno, pues a lo mucho tiene dos derivadas, ¿no? Entonces, nuestra función de Bessel decrece como a la alfa, perdón, lambda, la menos un medio, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Ahora, Stein, más o menos igual por el 67, él fue quien dijo, bueno, vamos a plantear explícitamente cuál es el problema, ¿no? Entonces decimos que tenemos restricción, este es el problema de restricción, restricción R, PQ, solo si tomamos una función en LP, y su transformada de Fourier yo la puedo acotar por LQ, ¿no? O sea, la norma LQ es acotada por una constante por la norma LP de la función, es el problema que queremos resolver, ¿no? Ya tenemos un primer resultado, donde P iba entre 1 y P0, que era 4N sobre 4N menos 1, y el Q era estrictamente 2, ¿no? Entonces ya tenemos un primer resultado, ¿verdad? ¿Qué? ¿No? O sea, si ya es el único resultado que podemos tener, si podemos tener más, ¿no? Con las integrales oscilatorias de primer tipo, ya no podemos hacer nada más, ¿no? Ya no podemos llegar a resultados más avanzados. Entonces definimos, otra, otra, un poquito más generalizado, ¿no? Ya no es una función, ya es un operador, porque ya depende de un parámetro lambda y de nuestra función F, y pues es casi la misma, nada más que ya la multiplicamos por F, ¿no? Para ser el operador. Le pedimos exactamente lo mismo, y bueno, también que el que sea no, este, no sea cero, ¿no? Entonces podemos tener resultados, un primer resultado es que si yo, bueno, tomo la norma L2 de nuestro operador, pues es acotada como lambda a la menos n sobre 2, que es un lambda, pues mucho mejor, ¿no? Porque el otro teníamos menos 1 sobre k, ¿no? Entonces este es mucho mejor, por la norma L2 de la función, y pues para demostrar que estos operadores iban a la transformada de Fourier, pues nada más me tomo a la fase como la constante que tiene la transformada de Fourier, ¿no? Hago un cambio de variable, me queda esta parte en el operador, y pues yo supongo que nuestra sí, pues en cero, cero va uno, entonces cuando lambda va infinito, pues esto va cero, esto va cero, entonces esto va uno, y pues ya es mi transformada de Fourier, ¿no? Entonces ahora sí, ya vi que así es la transformada de Fourier, pues ya ahora sí, ¿qué onda, con estos operadores? En 1967 nuevamente, o sea, por esos años como que hasta se puso a trabajar muy duro, sin ser publicado, demostro que teníamos restricción, pero ahora para un resultado mucho mejor, ¿no? Ya no era 4n sobre 4n menos 1, ya es 4n sobre 3n más 1, ¿no? Que es un cachito más, un poquito más grande, ¿no? Ocho años más tarde, entre Peter Thomas y pues el mismo Elias Stein, mejoraron aún más el rango, ¿no? Entonces ya tenemos algo mucho más grande, ¿no? La demostración que hicieron fue básicamente esta, que es la norma LQ de nuestro operador, pues es acotada por una constante, por lambda la menos n sobre Q, por la norma LP, ¿no? Y pues el P va entre 1 y 2, y tenemos esta relación de Q, ¿no? Donde Q es es n más 1 sobre n menos 1 por P', P' es el conjugado de P, ¿no? Pero bueno, haciendo el caso dual, y ahora es exactamente el problema de restricción, ¿no? Entonces, el rango mejor que llegaron, o sea, primero era 4n sobre 4n menos 1, luego fue 4n menos 3, perdón, sobre 3n más 1, y ahora es 2n más 2 sobre n más 3, ¿no? Ya lo mejoraron mucho más. Bueno, ya lo reescribo ya como el problema, ¿no? Y pues P es casi 2, no sé si se dan cuenta, es 2 menos 4n sobre n más 3, ¿no? Ya es, ya es un montón, Porque empezamos con un cachito, este, y ahora ya es casi cercano a 2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, no lo puse aquí las cuentitas, pero este es el mejor Q que podemos encontrar, otro Q no cumple, ¿no? Entonces, dado un P, este es el Q que cumple. Otra observación, es que, bueno, si se dan cuenta, estos números como que suenan muy bonitos, como muy, este, no sé cómo explicarlo, pero como muy relacionados con n, o sea, no te queda n cuadrada, ni raíz de n, así, ¿no? Puros polinomios en n, entonces, te puedes preguntar de este número, ¿no? 2n sobre n más 1, que es uno más grande, pero curiosamente podemos demostrar que P no pasa de S, ¿no? No podemos tener restricción si P pasa de ese número. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos un ejemplo, que es las funciones radiales, ¿no? Entonces, nuestra transformada de Fourier, haciendo las cuentitas, nos queda este, donde aquí, pues es la función de Bessel, otra vez regresamos a las funciones de Bessel, y si tomamos F específicamente esta función, ¿no? que es radial, esta es la característica de la bola unitaria, entonces yo tengo que mi transformada de Fourier es esta, de la función, y bueno, aparte las funciones de Bessel cumplen esta propiedad, no les voy a dejar muchos detalles porque no tengo mucho tiempo, pero podemos hacer las cuentitas, y les queda que P, si P es mayor que este número, 2n sobre n más 1, entonces nuestra transformada de Fourier, al final de cuentas será esta, no está en L', entonces no está en LQ, ¿no? Entonces, ya tenemos un rango, ahora preguntarnos, ¿qué pasa entre 2n sobre, ¿qué? 3n, no, 2n más 2 sobre n más 3, y entre ese número, ¿no? ¿Qué pasa en ese rango? Entonces, bueno, ya enfadándonos un poquito del problema de restricción, vamos a cambiar de problema, que también tiene que ver con esto, que es encontrar la transforma, la fórmula inversa de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, para él, para funciones en L, para intersección L1, si tenemos la fórmula, ¿no? Que básicamente es esta, pero ¿qué pasa si es en general, ¿no? Y una manera en la que los hacemos, bueno, en la que lo hacen los que sí son analistas, y doctores y doctoras, así, supremos, este, es usando métodos de sumabilidad, y un método de sumabilidad muy fácil, que lo usamos, es el método de sumabilidad de Buchneris, que es, bueno, tomamos este operador de Buchneris, que pues, si se dan cuenta, es casi la misma, nada más que integramos sobre la borda de radio R, y lo multiplicamos por este multiplicador, ¿no? El multiplicador de Buchneris. Entonces, queremos ver, ¿qué pasa cuando R se va a infinito? Porque si R se va a infinito, estamos integrando sobre todo R, esto se va a cero, entonces, todo este multiplicador es uno, ¿no? Entonces, la fórmula casi inversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer cálculos, tal que llegamos a que, pues, la norma se conserva para cualquier R, ¿no? De nuestro operador de Buchneris, y aparte que nuestro operador converge a F sí, sólo sí, el operador es acotado, ¿no? Entonces, encontrar la fórmula inversa de la transforma de Fourier, básicamente es, pues, acotar el operador de Buchneris cuando R es uno, ¿no? Pero cuando R es uno, pues, ¿qué tenemos? Este R no está dividiendo, entonces, es uno menos el sí, ¿no? Entonces, podemos describir nuestro operador como una convolución, una convolución es prácticamente la integral de una, casi, casi la integral de una multiplicación, por una traslación, pues, y donde el núcleo de la convolución, pues, es este, ¿no? La misma integral. Si se dan cuenta, era la función de Bessel, bueno, la transformada de Fourier, de esta función radial, y ya la habíamos calculado, para encontrar el contraejemplo de cuando P era mayor a 2N sobre N más 1, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado cómo se comporta, ¿no? Significa que delta tiene una cierta cota, ¿no? Y para cualquier P. Entonces, podemos encontrar un resultado de acotamiento, perdón que me vaya un poco rápido, pero son muchas cuentitas, tenemos un problema de acotamiento, ahora sí, de Buchner-Riss, ¿no? Que nuestra P, si P está entre este rango, que era, si se dan cuenta, es como el rango parecido que ya tenían Thomas y Stein, entonces, obtenemos que, que el P, bueno, que el delta se comporta más o menos de esta manera, y si tenemos otro rango, que es como la cosa dual, entonces, el delta se tiene que comportar de esta manera, ¿no? Entonces, ya tenemos un acotamiento de Buchner-Riss que se parece, ¿no? Como que ya huele a que hay una relación entre el problema de restricción y el problema de acotamiento de Buchner-Riss. Entonces, podemos hacer una grafiquita, para, bueno, dimensiones mayores o iguales a 3, para el acotamiento de Buchner-Riss. En estas líneas negras, ¡ay, me tembló mucho la mano! Estas líneas negras, y hacia abajo, toda esta zona, sabemos que no está acotado, ¿no? Ahí sí sabemos que no. Y en este puntito negro, en la mitad. Este es 1 sobre P, y este es delta. Y la zona gris, ya sabemos que es acotado. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con estos triangulitos, si podemos tener acotado o no tenemos acotado? Entonces, bueno. Entonces, definimos, o escribimos formalmente, el problema de acotamiento de Buchner-Riss, pues que es básicamente el mismo, nada más que el delta lo, bueno, si nos regresamos, delta tenía que ser mayor a este delta P, donde delta P es esta, relación entre P y N. Entonces, nada más lo escribo delta P más algo, o sea, nuestra base más algo. Entonces, ahora sí, ¿qué onda, no? Ya nos olvidó que tenía en relación ambos problemas, pues, ¿qué hacemos, no? Elías Stein, el mismo Stein de siempre, pues demostró que sí, que si tenemos restricción, el problema, si tenemos restricción, entonces tenemos el acotamiento de Buchner-Riss, ¿no? Más aún, en 1999, Terrenstau, pues demostró el inverso. Si tenemos acotamiento de Buchner-Riss, se dan cuenta que ya es un P un poquito más grande, que es el límite que teníamos, entonces tenemos restricción, ¿no? Obviamente no para todo el rango, pero sí ya tenemos una relación, una equivalencia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede mejorar el rango? Porque, pues, básicamente, si hay relación entre el acotamiento de Buchner-Riss y el problema de restricción, pues, esta misma figura, ¿no? Es el problema de restricción. Entonces, ¿hay acotamiento, hay restricción en estas zonas? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que lo podemos extender? ¿No? ¿Quién sabe? Pues, bueno, si les sale el problema, se van a volver muy famosas, o famosas, y van a ser favoritos de Terrenstau, porque según su página es su problema favorito. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues, agradecemos nuevamente a la doctora. Gracias.